Que todo el mundo se ponga a trabajar Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' bajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca, brinca pa' bajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' bajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca pa' bajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ El ritmo de tu voz Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' bajo Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para abajo Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, brinca, brinca para abajo Tiene que mover las manos Mueve los pies, mueve tu cuerpo, mueve la cabeza Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo Brinca, brinca, brinca Para arriba 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 Brinca Brinca Brinca